Arpa Ciencias. Aprender ciencia para construir conciencia. Está ahí, pero muchas veces no la apreciamos. Coexistimos con múltiples organismos que conforman nuestra biodiversidad. Hoy, muchos de estos cohabitantes se tornan más visibles en las calles y aún frente a la cuarentena podemos encontrar espacios que nos conecten con el exterior. Si observamos allá afuera, siempre encontraremos algo. ¿Cómo varía la biodiversidad que podemos observar desde cada una de nuestras ventanas? Acerca de tu ventana, observa, registra lo que encuentras y coméntalo con tu familia. Te invitamos a compartir este ejercicio porque hoy más que nunca necesitamos aprender ciencia para construir conciencia.